El tema a desarrollar en la semana 15 es la ética en la investigación científica. La investigación científica es un acto humano y como tal debe regirse por los principios éticos de cualquier acto humano. ¿Cuáles son? La beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia. La ética en la investigación científica nos indican normas, percepciones y el deber ser que buscan el mejor comportamiento, la mejor actitud y el bienestar social durante estos procesos de investigación científica. Por tanto, al valorar la ética de la investigación científica, habrá que considerar que como en cualquier acto humano, los medios que se utilizan, los fines que se persiguen y la repercusión social que dichas investigaciones puedan tener, es decir, habrá que realizar una evaluación ética global de esa actividad investigadora. Toda investigación científica debe tener como criterio la ética en la investigación y todo investigador debe seguir estos principios éticos. Lamentablemente, la investigación tiene problemas éticos. Muchas veces las empresas tienden a priorizar la parte económica que la parte del cuidado y del bienestar. Recordemos que las investigaciones siempre deben proteger y salvaguardar a los seres humanos. No se debe evidenciar conflicto de interés y mucho menos intereses personales. La ética en la investigación científica tiene tres aspectos importantes. El primero, la finalidad de la investigación debe ser clara y sin ambigüedad. No debe afectar al cliente y siempre debe presentarse la veracidad respecto a los fines de la investigación. Asimismo, los métodos de investigación y los medios de divulgación de la información no deben ofender ni afectar la integridad del cliente. Y se debe permitir la crítica y el análisis del público cuando se presenten los resultados, siempre respetando la propiedad de la información y la dignidad de los participantes en la investigación. Los valores son libertad, igualdad, solidaridad, respeto y diálogo. Y los principios que debe seguir la investigación son los principios bioéticos, la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. La investigación con seres humanos involucra el realizar el consentimiento informado de la persona que va a ser sujeto de estudio. Con la consigna de siempre velar por el bien del sujeto. Minifizando daño o dolor que pueda sufrir el sujeto en investigación. Debemos brindar información detallada de la recolección de datos de información manteniendo la privacidad y la confidencialidad del paciente y de sus datos. Y debemos presentar un balance entre los riesgos y beneficios de los sujetos que están sometidos al proceso de investigación. Estos principios éticos en la investigación hacen que los resultados de la investigación sean favorables y en beneficio de los pacientes. Gracias. 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 Gracias.